Un silencio universal Y la vida se paró, tú pasabas El tiempo se recostó, con la espalda en la pared Descansaba y tú andabas Así, plenamente llenaste el cielo La lluvia humedecía, tus cabellos que me ataban Caminamos sobre el mar Sobre hojas de cristal que saltaban Nunca supe qué pasó, tu beso se oscureció en mi alma Y hoy, que los días parecen niños Corriendo con las manos agarradas Tú no pasas Y hoy, que la vida salta Desnuda Y grita su existencia encabritada Y hoy, que la vida salta 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 Y hoy, que la vida salta